Nuestra institución hacía un tiempo ya que estaba incluida dentro de lo que era el proyecto de gobierno de la puesta en valor de los edificios históricos de la provincia. Y bueno, hemos tenido la suerte que días atrás nos fue entregado el subsidio de 354.700 pesos. Y como vos decías, bueno, estamos ya con el proyecto funcionando y avanzándolo. Si bien nosotros ya teníamos el proyecto armado de todo lo que era la ampliación y un montón de otras cosas. Y bueno, así que ya estamos trabajando, tratando de invertir el dinero rápidamente en todo esto, con la compra de materiales y una serie de cosas. ¿Qué van a hacer puntualmente con esta plata? Puntualmente lo que se va a hacer es, como bueno, te manifestaba, es la puesta y restauración de lo que es el edificio original del tiro. ¿Qué parte en particular? El salón principal, ¿no es cierto? Luego hay una serie de ampliaciones que van hacia los dos costados de la entrada principal, en un sector donde se va a hacer toda la zona de cocina y preparación de comidas. Después está, a continuación, la ampliación de los baños existentes. Hacia el otro lado también va a ser un pequeño salón en la parte de abajo, que es la parte de reuniones que sería. Y después va a haber un primer piso donde va a ser una especie de museo, que es el proyecto original. Y sobre la parte más amplia, que quedaría a la derecha, ahí vamos a estar construyendo lo que sería una especie de salón dormitorio para hospedar a futuras delegaciones cuando estemos organizando torneos a nivel nacional. También continuar con la finalización de lo que es la sala de aire comprimido, que ya la tenemos lista. Lo único que nos faltaría nada más es colocar el piso, que los materiales ya estaban comprados. Y también la continuación de lo que es una parte de cambio de techo en la parte trasera del edificio. Así que creemos que vamos a estar, si bien es una suma importante, hoy en día también los costos son muy importantes de la construcción. Y bueno, así que estamos tratando de aprovechar todo al máximo y hacerlo rendir lo más que podamos. Pero yo creo que vamos a estar bastante cerca de poder concluir en gran parte todo lo que ya más o menos tenemos proyectado. Además la comuna de San Carlos Sur siempre trata de brindar alguna colaboración. Porque esto se enmarca dentro del programa del gobierno de la provincia de restauración de edificios históricos. Exactamente. Tenemos que, como siempre lo hemos destacado, el apoyo de Mauricio Colombo es permanente en nuestra institución. Bueno, participó también de las gestiones que se hicieron en su momento para entrar dentro de este proyecto. Y bueno, obviamente también agradecer al gobierno de la provincia, al doctor Bonfatti, que nos ha incluido dentro de este proyecto, que para nosotros es muy importante porque, como vos decías, es la institución más antigua de la colonia de San Carlos. Raúl, ¿en cuánto tiempo están terminadas las obras? Digo, si le dan celeridad. Y bueno, la idea era que por ahí, a lo mejor para el mes de septiembre, estemos bastante avanzados sobre la marcha. Porque si bien hay cosas que la restauración de la puerta principal de ingreso, que en este momento se ha sacado y se ha colocado una puerta más pequeña, a modo de, como para tener una entrada hoy. Pero bueno, ese es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y realmente lo vale porque el portón de ingreso del salón realmente es una puerta histórica y muy importante y dentro de los años que tiene es muy bien conservada, pero bueno, todo lleva su tiempo. Hace también a un perfil arquitectónico del edificio. Exactamente, que es lo que hemos tratado de mantener, ¿no? Si bien en la fachada del edificio, a pesar de sus años, se mantiene en muy buenas condiciones, ¿no?